La 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 la, la 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 En la ventana te veo pasar Mi corazón me empieza a suspirar Tus ojos brillan bajo el sol de abril Me pregunto si alguna vez te hablaré de mí Encontraré alguna vez el valor parado en mí Encontraré ya alguna vez el valor Para decirte lo que siento con fervor Este secreto guardado en el corazón Tendré el coraje de revelarme en pasión Cada mañana tu saludo me da vida En cada gesto una esperanza escondida La distancia entre nosotros Solo un breve andar Pero para cruzarla un mundo de valor Hay que hallar Encontraré alguna vez el valor parado en mí Encontraré alguna vez el valor Para decirte lo que siento con fervor Este secreto guardado en el corazón Tendré el coraje de revelarme en pasión Su sueño despierta con un simple ola Imaginando la vida entera Tu verás un día Tu verás un día la fuerza me sobe Y a tu puerta mi corazón Llevé Encontraré alguna vez el valor Para decirte lo que siento con fervor Este secreto guardado en el corazón Tendré el coraje de revelarme en pasión Llevé Encontraré alguna vez el valor Para decirte lo que siento con fervor Este secreto guardado en el corazón Tendré el coraje de revelarme en pasión La 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 Encontraré alguna vez el valor Para decirte lo que siento con fervor Este secreto guardado en el corazón Tendré el coraje de ver Gracias por ver el video